Amigos, 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 estoy en Guanajuato, en la subterránea, estaba estacionando mi coche cuando tres policías llegaron, le pidieron a mi novio que bajara y ahora se le están llevando, ya se paró la patrulla, me tocaron el cristal, me quisieron obligar a que también bajara yo, me negué y pues ahora la neta estoy siguiendo la patrulla y no sé qué va a pasar, o sea, dicen que faltas a la moral cuando literal apenas nos estábamos estacionando para bajar mi maleta y llegar a mi casa, entonces pues si algo pasa o pierdo la patrulla, pues esto es lo que está pasando.